El gobierno del presidente Nayib Bukele avanza en el fortalecimiento de los servicios de salud, para lo cual es indispensable la formación constante del personal médico. Como parte de este esfuerzo, el Departamento de Investigación y Docencia del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, graduó a 37 médicos en 18 especialidades. Este momento es sumamente importante, pues si bien ahora culmina esa jornada de esfuerzo, de desvelos, de estudio, pero también inicia un compromiso de poder devolver a esta institución y a todos sus pacientes lo que ustedes han aprendido. Es importante que luchemos por heredar un mejor seguro social. La especialización del personal se realizó gracias al convenio de cooperación firmado con la Universidad de El Salvador, por medio del cual el seguro social pone a disposición los centros de atención para generar ambientes de aprendizaje prácticos para los profesionales sanitarios. Para nosotros significa aportar al desarrollo de nuestra sociedad salvadoreña en la formación de especialistas médicos. En ese sentido, quiero manifestar a su directora de la institución, doctora Mónica Ayala, que desde el seno de la Facultad de Medicina continuaremos trabajando en conjunto para avanzar con otros programas académicos y que estos se conviertan en titulación de especialistas médicos. Para el proceso de enseñanza de los nuevos especialistas, la metodología fue teórica práctica con tutores clínicos, quirúrgicos y docentes. Incluyó actividades de formación, investigación y proyección social, así como la planificación y evaluación de políticas y programas en salud. Somos una generación que se enfrentó a una pandemia que modificó de forma dramática nuestro diario vivir, familiar y laboral. Sin embargo, citando a Albert Einstein, hicimos lo mejor que pudimos hacer y que fuimos capaces de realizar. Esa fue nuestra sagrada responsabilidad como seres humanos, más aún siendo profesionales de la salud. Con este programa, el gobierno del presidente Bukele fortalece las habilidades y las competencias de los médicos, quienes consolidarán los conocimientos adquiridos y los replicarán en beneficio de los derechohabientes que acuden a diario a recibir atención médica en el Seguro Social.